El haber tenido la oportunidad de participar en los tres coloquios patria en el 2022, en el 2023 y en este de 2024, nos da la medida exactamente de cuán complejos son los problemas y que no son problemas solo de la sociedad cubana o del sistema de medios públicos cubanos o del sistema de comunicación cubano. Hay que trabajar en educar a las personas en comunicación. Yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos, la educomunicación, educar en comunicación. Para el acceso a las plataformas, a las tecnologías y a los contenidos. Un mundo mediático dominado por los medios corporativos, por transnacionales, que son las dueñas en definitiva de esas plataformas y un solo medio no va a poder hacer mucha ola en ese panorama mediático. Por eso nos tenemos que unir, tenemos que reflexionar de manera conjunta para intentar llegar a nuevas audiencias, con nuevos contenidos, con nuevos formatos y en definitiva decir la verdad del surro global, compartirla con el resto del mundo. Para mí es la primera vez estar aquí en Cuba y estar en este coloquio. Me llevo la satisfacción de poder mandar con mis compañeros periodistas de otros países, de Ecuador, por ahí encontré gente de Bolivia, encontré gente de Guatemala. Los cubanos están muy ad hoc con las tecnologías y hacer conciencia de que el periodista no debe morir. Aún pese que está la inteligencia artificial en su ad hoc, nosotros no debemos morir porque nosotros somos los portadores, somos la voz de los que no tienen voz. La especialización ha sido uno de los temas que ha transversalizado cada debate, cada intercambio, porque cada día demanda más superación y especialización los algoritmos por los cuales se distribuye la información. Creo que saberlos aprovechar, saber conectar con nuestras audiencias cada vez más en los lenguajes específicos de cada plataforma que pueden variar de un día a otro, su estudio, nuestra adaptación, en ello depende el éxito del alcance de nuestro mensaje, que en definitiva cuando se habla también de luchar contra la hegemonía comunicacional va de eso, no solo de tener un mensaje que sea mucho más riguroso, mucho más ético, sino hacerlo llegar y hacerlo trascender a muchas más personas. El Mayadín cuando sabe de patria sabe la importancia de este evento y eventos similares porque nosotros vivimos la experiencia esa, la manipulación la vivimos como lo vive Cuba hace más de 50 o 60 años y sabe la importancia de la articulación entre estos medios que todos buscamos la verdad y la articulación y la solidaridad y hacer una red de todos esos medios, poner una hoja de ruta o de acción, una estrategia para lograr un mundo de comunicación mejor o un mundo nuevo.